hola amigos qué tal el día de hoy estamos en el friki festival así que mantente pegado todo el vídeo y acompáñame comenzaremos al frente del puente a tocongo específicamente en la explanada del mall del sur es la primera vez que vamos a ingresar al friki festival por lo que me comenta el friki festival valga la redundancia es un festival de anime cómics videojuegos cultura pop y geeks te vamos a ver de qué se trata el asunto y sinceramente yo pensé que iba a ver poquita gente sin embargo ya de cola y además afuera también las personas comenzaron a hacer cola para que comiencen a ingresar acá y acá hacen otra cola para que compren sus entradas lo que más me ha llamado la atención que muchas personas vienen vestidas de algunos animes característicos por lo que poco que se he visto que algunos han disfrazado de shingeki no kyogen otro han visto de dragon ball en ese tipo de cosas aún soy un poco ignorante pero si tú sabes o identificas qué tipo de anime se han disfrazado algunas de las personas que están acá es increíble que me lo pueden mencionar abajo en los comentarios aquí vemos que alguna persona que este día de la cultura kpop estamos están practicando algunos aquí estamos rayando muchísimo muchísimo las ventas de los gorros de los polos de las casacas de poleras que están realizando lo que son piercings tatuajes tatuajes permanentes y también las ventas de los cómics y mangas lo más increíble que había un gran escenario con los animadores que estaba realizando muchísimos concursos a todas las personas que habían existido al evento al mejor vestimenta a la mejor coreografía a la mejor actuación que difraza venido ya tenemos tres o cuatro ya eventos grandes en los cuales un participado con justo el grupal de nanatsu que dibujas ha decidido el día de hoy estoy del isabel leones la princesa de que participa en nanatsu notasai y bueno soy la princesa la cual trata de ayudar o ver a los siete explicados capitales para que me ayuden a salvar el reino en la sección del museo donde están parte de réplicas de algunos cómics como marvel dc star wars pero está bacana acá tengo una réplica de chucky con su novia y y y y Esos concursos de actuación como que también de baile eran muy pero muy divertidos Aparte de ello también había representaciones al tamaño de escala como los dibujos de One Piece La serie de Deep Note No podía faltar las ventas de los posters que estaban muy bonitos En algunos había los ilustradores que estaban mostrando toda su arte para que las personas puedan ver Y también los puedan contactar para usar sus servicios porque eran muy bonitos También vemos que venden todo lo que es gorritos, llaveros Los llaveros están vendiendo un aproximado de 3 soles Y los gorritos lo están vendiendo un aproximado de entre 20 a 30 soles Acá están vendiendo unos termos bien bonitos con diseños de Dragon Ball, Equimexun no Yaiba Otro tipo de dibujos de anime también Y los están vendiendo un aproximado de entre 75 a 80 soles ¿Es la primera vez que vienes acá? No, desde ayer estoy ¿Cómo? Desde ayer estoy Ah, ustedes estaban trabajando en esa área de acá, ¿no? Sí Ah, genial ¿Antes habías venido algo similar? No, la verdad ¿Cómo lo ves ahorita el ambiente de estos dos días que has estado acá? Es divertido ver a las personas Con su disfraz y todo, ¿no? Sí, con su disfraz y también Pero a mí también es la primera vez, ¿ah? ¿Con su disfraz? Sí, me ha encantado la gente que viene así, con su disfraz y los animes ¿Te han comentado de repente de qué es lo que te has disfrazado? Sí, de Shaina ¿De...? De Saint Seiya Ah, ya era lo cabreo de Zeriaco Sí Ahorita vamos a ir al torneo de poder Por lo que me comentan El ganador o el grupo ganador se va a llevar más de 3.000 soles Por lo que he entendido, se trata de que se encuentran grupos Y cada grupo se representa cada personaje Ellos con argumentos pueden batallar con otro personaje de repente de otra serie o de otro anime Y pueden demostrar por qué su personaje es el mejor y por qué le puede ganar al contrincante Ese juego sí que es pura táctica Que hay ganador, se lo tiene bien merecido que se llegue a esos 3.000 soles Y es conjurado y todo, ¿ah? Amigo, ¿es la primera vez que vienes a este festival? Al Freaky Festival no, ya es la segunda vez No venimos desde el último que fue en el año 2020 2020, ah, ya claro Porque fue la pandemia Y también a la Comic Con del 2018 ¿Cuál es su disfraz? El personaje es el Guardián Rojo De la película de la Vida Negra Ya De la última de Marvel Ah, bacán, ah, bacán ¡Tachi! ¡Tachi! ¡De los Akatsuki! De los Akatsuki Bueno, es la primera vez que vengo a este festival pero ya suben a la Comic Con del año pasado Yo creo que está muy frío, ¿ah? Solo estoy haciendo una estiración ¡Ey! 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 ¿Qué es Arcadia? Es un grupo Gracias Es un grupo de cosplay Ah, de lo que se visten o así ¿Y ese del anime? No, es un videojuego ¡Ah, es un videojuego! ¡Ah, ya! ¿Ese también lo encontramos en el Instagram? ¡Claro! ¡Arcadia! ¡Ey! ¡Arcadia! ¡Arcadia! He venido de Cusco, el emperador ¡Ah, ya, ya! ¡El dibujo de Disney, creo, ¿no? ¡Sí! ¿Es la primera vez que vienes acá del festival? No No, ya he venido varias veces No, ya he venido 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 Buenazo, ¿ah? Tiene buena música También se presentan grupos que están cantando las réplicas de las canciones de los animes tan representativos que hemos crecido nosotros Están cantando las mejores canciones de Dragon Ball Ahorita vamos a ver que otras canciones también van a tocar Uff! Pusieron canciones legendarias como las del Caballero Zodíaco las canciones de Full Metal Alchemist las de Digimon y no podían faltar las canciones de Naruto y fue ahí fue ahí cuando se inició el Pogueo muchas personas saltando brincándose veremos ahí a un Goku todo ido con toda la energía Están todos de tamaño real, ¿ah? de las Tortugas Ninja Grandazo lo bueno es que sí hay una muy buena noticia que no te vas a morir de hambre porque hay puestos de comida como que también de postres así que en cuanto a hambre no te va a faltar para nada Para serte sincero este es mi primera vez en un Freaky Festival pero para decirte que sí sí me has gustado me has más que nada me has sorprendido por la cantidad de personas que hay pensé que iba a ser como una feria normal sin embargo a mí me ha costado de los animes de los animes de los cómics y aparte que hay este concurso premios lo que también me ha fascinado es que había un concierto eso es lo que me ha volado la cabeza he escuchado que en los años anteriores el precio era un poco menor creo que era como 10 soles algo por ahí he escuchado que me han estado comentando sin embargo a mí me ha costado 20 soles ya no es mucho tampoco la entrada pero bien pagado para mí es un buen precio el valor agregado es muchísimo más del precio que hemos pagado por la entrada así que bien pagado este Freaky Festival son tres días consecutivos y yo estoy asistiendo el día el día 2 me imagino que el día domingo o sea el día 3 va a ser un tremendo va a ser agarrotadísimo todo este lugar bueno amigos también pueden seguir en mis redes sociales para saber qué otro lugar estamos conociendo y también saber tus recomendaciones a qué otros lugares podemos ir a conocer así que también nos vemos por ahí nos vemos por ahí hay un espacio mucho más amplio para que podamos para que las personas puedan reposar puedan descansar o puedan compartir con sus amistades con su comunidad que las cosas que se han comprado o también las cosas que se han ganado en los premios y está muy bonito ese espacio porque tiene como una pequeña laguna de réplica ese tipo de ambiente lo puedo que sea creo que está ambientado en el anime de Demon Layer en el festival tuvimos invitados de lujo como Gerardo Reyero que realiza el doblaje oficial de Freezer y también a Laura Torres que realiza el doblaje en latino de Goku niño Gohan niño y de Goten y de Goten y de Goten soldado Doloria es tiempo de destruir un planeta vamos a ver los juegos artificiales yak jajajajajajajajajajajajajaja que hambre tengo hay 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 monita mi monita mi monita Y que creen que fue amor a primera vista Que lo veo yo Ese es el que voy a doblar Si como se llama Goku Que bonito Y entonces Señor Piccolo Señor Piccolo no se muera Señor Piccolo Y bueno Hemos encontrado en tamaño Oye mucho más que real Dragon Ball de Goku En Super Saiyan sacando su Todo su ki Vemos todos sus detalles Está muy bonito Debe medir un aproximado de Casi 2 metros de altura Este creo que es en En Goku En Dragon Ball GT Que es chiquito Y Naruto no se podía quedar atrás También tenemos la réplica En tamaño real Y Tachi Y en este lado vamos a ver A Naruto Sacando su modo sabio Bueno amigos Así concluimos el video El día de hoy No te olvides de darle Clic a la campanita Y suscribirte Para recibir las nuevas notificaciones Cuando se lanzen los nuevos videos Y como siempre Nos vemos en unos días más Con un video nuevo Nos vemos ¡No te olvides de darle tiene ¡Gracias!